Bienvenidos, muy buenas noches al Crononista TV. ¿Cómo va eso? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, una noche con muchísima información. Tenemos ya en los estudios Alfonso Prat-Gay. Vamos a hablar con él de los temas que te importan. Vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de los cambios en el gabinete y también qué tenés que hacer con tus ahorros, tus inversiones y tu visión de largo o corto plazo, depende cómo juegues en esta nueva Argentina que se gestó hace muy poco, Noelia. 15 días, recién hace 15 días que asumió Jorge Capitanich en la jefatura de gabinete, parece más. Y todo cambió, ¿no? Ahora a las 8 y cuarto de la mañana, todos los días tenemos un jefe de gabinete que habla, al menos, no sé si cambió de fondo, pero sí cambió en términos discursivos o en términos de formas. Incluso un proyecto de ley que vamos a charlar hoy también para subir los impuestos a los autos más caros, autos, embarcaciones, motos, lleva la firma, digamos, del nuevo jefe de gabinete. Exactamente. Y para hablar de eso tenemos también dos invitados, uno que es el número uno de la Cámara de Importadores y el otro que es el número uno de la Cámara de Fabricantes de Motos. Hablamos puntualmente de dos referentes que nos van a contar los detalles y lo que tenés que saber respecto de qué productos tienen trabas hoy en importaciones, qué puede cambiar o no con Beatriz Paglieri, que es la representante de la Secretaría de Comercio Exterior, pero sobre todo a partir de la llegada de Augusto Costa, que es el nuevo Guillermo Moreno, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no sé si a él le gustará mucho que le digamos el nuevo Guillermo Moreno. Creo que no. Tiene que demostrar todavía, ¿no?, en los hechos, a ver cómo va a ser su gestión. Y también tenemos invitados del diario, está Ignacio Federico, que nos va a acompañar en el día de hoy con los detalles de quiénes son en este año los más influyentes de la Argentina. Vas a tener sorpresas al respecto porque algunos de los que se fueron son los más influyentes del 2013. Hay que ver, ¿no? A ver los tapados. Y como siempre, quien está con nosotros desde la redacción es Hernán Degoñi, subdirector de Cronista. ¿Cómo va, Hernán? Bien, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien, acá con un día que estuvo agitado también de noticias, muy sobre todo desde el lado financiero. Hoy fue verdaderamente un arranque de semana intenso en el mercado cambiario, con el gobierno consiguiendo que el dólar contado con liquidación empuje hacia abajo el blue hasta valores que hasta ahora no habíamos visto por lo pronto desde el arranque de esta nueva gestión, como estamos llamando. Eso logró que la brecha entre el blue y el oficial se ubicara casi en 50%. Te digo que es un valor que también es considerado casi como uno de los nuevos objetivos que está tratando de forjar, por lo menos, o de alcanzar el gobierno mientras consigue o trata de buscar algún artilugio que le permita sumar reservas. Esa parece la estrategia, ¿no? Reducir la brecha entre el dólar paralelo y el legal. Por lo menos, mientras no haya reservas, por lo menos reservas nuevas que estén ingresando, el objetivo pasa a ser que el dólar no se transforme en un factor inflacionario. Lo que está pasando de todas formas es que sigue la salida de divisas, hoy hubo otras 120 millones que tuvo que vender el central, las reservas perforaron el nivel de los 31.000 millones, terminaron 100 millones abajo, y esto sigue creando la presión cotidiana sobre ver qué forma va a usar el gobierno, a qué receta va a acudir para volcar nuevos dólares al Banco Central. Hay un montón de especulaciones, pero una de las cosas que de alguna forma también se transmitió hoy en la conferencia anual de la UIA, y es lo que marca, si querés, el termómetro de los empresarios y sus expectativas, es que tienen pocas definiciones. Hay mucho cortoplacismo sobre la mesa, y hasta el momento nada que indique una visión de fondo sobre qué quiere hacer Capitanich y Kicillof en la economía. Perfecto, Hernán, nos reencontramos en un ratito. Dale. Y hablábamos así con Hernán de Goñi, y como siempre, en Noelia, tenemos la encuesta de cronista.com, esa encuesta por la cual podés votar en este momento, y te habla puntualmente de otro de los temas. ¿Crees que el gobierno aplicará un reajuste en las tarifas de los servicios públicos? Sí, no, ¿por qué? Es la encuesta que tenés hoy en cronista.com, y en la cual tenés que participar al menos para conocer tu respuesta. Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va, José? ¿Cómo va eso? Se fue Noelia. Se fue, ¿no? Entonces así, se va, entra uno, sale otro, ¿no? Parece el gabinete. Parece el gabinete. ¿Y qué opinás de los cambios del gabinete? Bueno, hoy tuvimos otro, ¿viste? Puricelli. Sí, totalmente. Sí. 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 Hay un cambio que no sabemos muy bien porque los reemplazantes son todavía desconocidos. A ver, Kicillof, ¿no? A ver, Kicillof, accent. Kicillof no es un cambio porque él ya era viceministro. Me parece que ese cambio fue simplemente sacarlo del medio a Lorenzino, pero todos sabemos que Lorenzino no era el que diseñaba ni el que ejecutaba las políticas. Lorenzino estaba más concentrado en el tema de la deuda y parece que es lo que va a seguir haciendo. No entendemos muy bien cómo va a ser eso, pero en el Ministerio de Economía hay continuidad, no hay cambio. ¿El ideólogo decís que era Kicillof de todas las estrategias? Bueno, no estoy adentro, así que no puedo aseverar eso con certeza, pero da esa impresión, ¿no? Y es el que ganó la pulseada frente a los otros cuatro del equipo económico, de los cuales queda solamente Chegaray, que está bastante desaparecido en estos días. Pero desapareció Moreno, desapareció Lorenzino y desapareció también Marco del Pont. Era un equipo económico que tenía distintas visiones, ahora hay una sola visión, que es la que ya venía prevaleciendo de antes. ¿La salida de Guillermo Moreno es lo más fuerte dentro de los cambios de gabinete? Yo creo que sí. ¿Por qué? Eso, bueno, y lo de Capitanich también, ¿no? Lo de Moreno porque es emblemático de lo que ha sido toda la gestión kirchnerista desde el 2013 en adelante, ¿no? Moreno se destapó allá por el 2006, pero ya venía haciendo las suyas apenas empezó el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Primero en el Ministerio de Debido y después, bueno, con el perfil más alto que tuvo. La impronta de Moreno está prácticamente en todas las políticas que ha tenido Cristina en términos económicos. Es el responsable de casi todos los fracasos. Entonces, bueno, Moreno fue un fusible y en ese sentido es el cambio más importante. Pero hasta ahora no ha habido ninguna política que vaya a contramano de lo que venía haciendo Moreno. Hay un reemplazante, hoy asumió Augusto Costa, para quienes no lo conocen, es amigo de Kicillof, desde que eran compañeros de colegio allá en el Nacional, después hicieron la carrera juntos y aparece como el nuevo Guillermo Moreno en cuanto a las funciones. ¿Vos creés que va a cambiar en algo a partir de la irrupción de Costa? Bueno, cada funcionario pone su impronta, pero yo esto lo he repetido muchas veces. El problema, por supuesto, que era Moreno por los modos, por la extorsión, por todo lo que ya rápidamente nos vamos olvidando de Moreno, ¿no? Los argentinos tenemos poca memoria. Pero Moreno no hacía las cosas porque se le ocurrían a él. Él acataba órdenes, ¿no? Y las órdenes se las daba en su momento Néstor y después Cristina. Lo que hay que preguntarse es si cambió la vocación de Cristina y entonces recién ahí vamos a saber si Costa es igual o es diferente de Moreno. Vos fuiste presidente del Banco Central, titular de la entidad, y una de las cuestiones que hoy todos preguntan es qué puede pasar con el dólar, ¿no? Parece que la estrategia a partir de la nueva dupla Capitanich y Kicillof es acercar el dólar ilegal al dólar oficial. ¿Crees que eso es sustentable? A ver, vamos por partes. ¿Qué puede pasar con el dólar oficial? Ya sabemos, va a subir todos los días. O sea, se va a seguir devaluando, decir, la moneda. Y bueno, es lo que vienen haciendo ellos. En las dos semanas desde que asumió formalmente la jefatura del Ministerio Kicillof, subió 16 centavos. El 18 de noviembre, que fue cuando se hicieron los anuncios, estaba en 6, el dólar oficial, hoy cerró en 6,16. Eso implica un ritmo de devaluación equivalente al 100% anual. Esto digo para los que nos estén mirando, los kirchneristas que nos estén mirando, que hace tiempo vienen diciendo no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Bueno, están devaluando a un ritmo notable. ¿Y con eso pierde el asalariado, el trabajador? Bueno, si eso es lo único que se hace, pierden todos realmente. Lo que acá falta es un programa antiinflacionario, que ponga el foco en el peso y que nos olvidemos del dólar. Así era por lo menos cuando nosotros estábamos en el Banco Central. Y dicho sea de paso, en ese momento no había inflación, la gente se desprendía de sus dólares, podía ahorrar en pesos, le iba mejor en pesos. Esta estrategia es perdedora en el siguiente sentido, José. Los que tienen los dólares para vender en el cambio oficial, saben que cada día que esperen, tienen un centavo, un centavo y medio más. Y los que tenían que comprar, ya sea por turismo, por importación, por pagar una deuda, lo que fuese, se adelantan a comprarlo porque saben que si lo compran mañana es un poquito más caro. ¿Y la idea esta de acercar uno al otro, se pueden acercar con una salida de reservas como la que hay? Bueno, es la misma lógica. En vez de vender reservas, venden bonos. Y al vender bonos bajan la cotización del dólar bolsa, llamémoslo. Que no es ilegal, hay que aclarar esto. Hay un tipo de cambio que no es el comercial. El contado con Liki que hacía referencia a Hernán. El contado con Liki, que es exactamente el que hacía referencia a Hernán, que es perfectamente legal. Si no fuera legal, ellos no estarían interviniendo allí. Pero para intervenir en el mercado, o te desprendes de dólares o te desprendes de bonos. Lo que está haciendo el gobierno es que está vendiendo bonos en dólares. Con lo cual, se está desprendiendo de títulos públicos que ahora pasan a estar en manos de privados. Está colocando deuda para bajar el paralelo. En teoría, no se iba a colocar deuda, no se iba a emitir deuda, porque eso era malo, entre comillas, para el país. Todas las teorías llegan a un punto. Sobre todo, más que la teoría, es el relato. Yo creo que el gran cambio de este gabinete es que sacaron un relator, como era Val Medina, un experto en comunicación, y pusieron un gestor. Además está la discusión política de que quieren meter un gobernador para contener la liga de gobernadores ante el final del mandato y demás. Hoy se habla de Capitanich como el gerente general del gobierno de Cristina. Sí, y que como todo gerente general, tiene que esperar a ver qué le dice el accionista. Y en este cambio es un accionista porque la forma de conducción de Cristina es un unicato. ¿Y qué dice el accionista? ¿Hay inflación en el país, como admitió Randazzo el fin de semana, o hay reeducación de precios? Ellos no dicen inflación, ellos dicen variación de precios. ¿La gente piensa que hay aumento de precios o no? Y la gente, a ver, a la gente le pasa lo que pasa, ¿no? Y todos los precios suben todo el tiempo. A ver, Kicillof dice, no, las tarifas no han subido en 10 años, por lo tanto no hay inflación. Las tarifas representan el 10% del gasto promedio de una familia de clase media. ¿Y van a seguir subiendo, digamos, la gente que paga la tarifa en su casa, vos crees que van a subir o se van a mantener? Bueno, estas son las cosas que hasta ahora no sabemos, ¿no? No ha habido un cambio en ese sentido. Las medidas que anunció el gobierno son medidas muy pequeñas, que en su gran mayoría son parches y que atacan problemas colaterales. Hoy supimos que decidieron que en vez del 8% de biodiesel en el gasoil, se les va a exigir a las refinerías y a las distribuidoras que vendan con 10%. ¿Eso qué es? Entonces hay menos margen para importar naftas o para importar petróleo y de esa manera se ahorran unos dólares. ¿Te sorprendió, por ejemplo, todas las mañanas a partir de los últimos días, Capitanich sale 8 y cuarto puntualmente y da la agenda del gobierno del día? ¿Eso es un cambio importante o no? Es un cambio quizás para el kirchnerismo, no es un cambio para Capitanich que le encanta hablar. Pero bueno, tiene un protagonismo, le dan el espacio, ¿no? Sí, el riesgo es que pronto hasta ustedes se cansen, ¿no? Porque hay que hablar todos los días a la mañana y a la tarde sin decir demasiado. Por eso retomo el hilo de lo que estaba diciendo. Las medidas hasta ahora fueron la del biodiesel, y ahora lo vas a hablar en el otro bloque, la de los autos de alta gama que atacan un pedacito nomás del déficit automotriz. El déficit automotriz son 7.000 millones de dólares al año, porque gran parte de un auto que se produce en Argentina en realidad viene con autopartes importadas y a esas hay que pagarlas en dólares. Alfonso, ¿sabés que uno de los funcionarios, no? Hicimos un estudio en el cronista y tiene que ver con quién fue el funcionario del año de acuerdo a los lectores. Y salió un empate técnico. Nadie como protagonista y el empatado era Guillermo Moreno. ¿Vos creés que el ciclo de Moreno se había cumplido ya hace mucho tiempo? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que cualquier ciclo que tiene como anclaje o como carta de presentación la mentira, siempre dura más de lo que debiera durar. O sea, la mentira no tendría que durar ni un día. ¿La mentira en dónde estaba? ¿En el INDEC? ¿Estaba en cómo trataba los empresarios? No, la mentira estaba en el INDEC. Y lo demás, sí, la extorsión a los empresarios. Yo ahí tengo una visión más equilibrada. ¿Por qué? Y me parece que cuando hay extorsión, hay participación de los dos lados del mostrador. O sea, ¿se dejaban extorsionar los empresarios? Sí, absolutamente. ¿Y por qué se dejaban? Bueno, habría que preguntar a los empresarios. Y bueno, cuando tenés una economía tan dirigida, cuando Moreno controla lo que podés exportar o lo que podés importar, bueno, el empresario que no es valiente dice, yo prefiero no publicar los domingos en los diarios porque de esa manera me aseguro que Moreno me siga aprobando las importaciones. Ahora volvieron, ¿se fue Moreno o volvieron los avisos a los diarios? Fue inmediato, fue directamente. ¿Vos sabés qué? Otro de los empresarios que suele hablar fue Juan José Aranguren, pero tuvo 54 causas penales, 54 pedidos de prisión por parte del secretario. ¿Ese era el costo de hablar? Bueno, yo estoy seguro que Aranguren duerme todas las noches muy tranquilo, tiene la conciencia tranquila y fue ganando todas las causas en la justicia conforme se fueron presentando. Aranguren no fue cómplice de esa cuestión, llamalo como quiera llamarlo, que es la falta de instituciones. No puede ser que un matón se lleve por delante a todos los empresarios. Hablabas de... Pero eso no pasa en Chile, no pasa en Brasil, no pasa en ningún lado más que en Argentina. ¿Y por qué permitimos matones? Yo creo que es un problema cultural, es un problema cultural, que los empresarios en Argentina están acostumbrados a llevarse bien con todos los gobiernos porque parte de su negocio depende de eso. Vos hablabas de cultura y nosotros habitualmente salimos con Cronista TV a la calle y le preguntamos a la gente, ¿no? En este caso, ¿cuál es el cambio que tiene que hacer Cristina? ¿Cuál es el cambio fundamental que tiene que venir por parte del gobierno de la presidenta? Veamos lo que dicen. El dólar, por ejemplo, que se pueda vender a cualquiera que pueda, ¿no? Sí, estaría bueno, ¿no? A ver si pueden controlar un poco el tema inflacionario. Repartir mejor las ganancias para todos. Para la inflación, que tenga libre mercado la cuestión del dólar. Yo no sé si el cambio debería ser económico. La imagen del gobierno está un poquito deteriorada para lo que es inversión. Tiene que cambiar demasiadas cosas. Nada. Dejar de hacer tantos planes, tantos planes, ¿viste? Porque eso lo pagamos todos nosotros, los planes que hace ella. Control de precio y un poco también el dólar, que no se dispare tanto. ¿Será algo para que tenga un poquito más de estabilidad el país? Luis, ha variado el término de agenda, pero inflación, dólar, aparecen y es independiente del segmento socioeconómico, ¿no? Sí, bueno, pero porque, digamos, hay gente que todos los días compra cosas, va al mercado, va al kiosco. Y, bueno, lo que le pasa cuando compra no es lo que le dice el INDEC. Argentina hoy tiene problemas que no debiera tener, no los tiene el resto de la región, los tenemos solamente nosotros. ¿Por qué? Porque elegimos tenerlos, ¿no? El gobierno eligió un camino, se fue arrinconando, y se fue arrinconando cada vez más. Y, bueno, la conclusión fue que nos quedamos sin energía, que nos quedamos sin trenes, que nos vamos quedando sin reservas, que volvió la inflación, que no había ninguna razón para que volviera la inflación. Ya la habíamos domado, sin embargo, volvió la inflación, la gran tentación que han tenido los gobiernos en Argentina en los últimos 60 años, que parecía que estaba erradicada, este gobierno cayó en la misma, ¿no? Y la gente lo percibe en forma inmediata, y es lo que está pasando, ¿no? Esta solución de ir levantando cada vez más el dólar oficial, no resuelve el tema de la inflación. Y ahí es donde empieza el otro capítulo. Sí, y aunque lograran durante algún tiempo bajar el paralelo, insisto, al costo de vender bonos del Estado Nacional, que es equivalente a endeudarse y que es equivalente a subir la tasa de interés, aun cuando logren eso durante algún tiempo, si la inflación sigue a este ritmo, o incluso más, que es lo que pinta, tarde o temprano eso también se tiene que corregir, ¿no? Entonces yo espero que este nuevo, viejo equipo económico tenga algo más o menos pensado para más adelante, porque hasta ahora lo único que han hecho es comprar tiempo. Comprar tiempo con Capitanich para frenar la ola política que se le venía en contra, y comprar tiempo, digamos, haciendo unos retoques mínimos en el esquema económico para tratar que, digamos, que las reservas lleguen a fin de mandato. Pero con 100, 150, 200 millones de dólares por día, no está asegurado ese objetivo. No está asegurado el objetivo, pero lo que sí está asegurado es que, como todas las veces que nos visitás en Cronista TV, hagas tu tapa. Dale. ¿Te la bancás allá? Sí, sí. Vamos a... No sé cuántos caracteres son. Son pocos caracteres, son más que un tuit, pero... Ah, más que un tuit. Yo te voy a tener la tapa porque tengo el trauma que siempre se mueve esto. Vamos a ver... Tenemos que actualizar estas noticias. Sí, las noticias han quedado un poco viejas, pero este es tu lugar para una tapa... Bueno, algo de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Vamos a ver si viene por reservas, si viene por dólar, si viene por ganadores y perdedores, como está poniendo acá Alfonso Prat-Gay. Dice, ganaron los devaluadores. Mirá, título que genera polémica. Seguramente Paula Español, si nos está viendo. Buena letra tenés, ¿eh? Se nota que has pasado por los claustros, has dado clases. A uno le cuesta esa letra tan prolija. Dice, ganaron los devaluadores 100% anual en dos semanas. Mirá vos, ¿eh? Y le pone nombre y apellido. Dice, ganaron los devaluadores 100% anual en dos semanas de Kicillof. Tal vez, si vos cobrás tu sueldo en pesos, no vas a estar contento con el título de Alfonso Prat-Gay. Alfonso, mil gracias por acompañarnos. Y ahora sí, volvemos a Noelia, que tiene su informe. Vamos a ver a mí. Esto te lo vuelvo a ver. Esto me lo vas a ver. Chao, gracias. Nos vemos. Noelia, vamos con tu informe. Sí, aunque Alfonso me limpió como los cambios de gabinete, nos seguimos acá. Y vamos a charlar un poco de los 127 diputados que finalmente van a asumir, va, asumen el 10 de diciembre, juran este miércoles en sus bancas, después de que nosotros todos los elegimos el 27 de octubre pasado. Lo primero que hay que decir es que hay un grupo de diputados que claramente apuntan a 2015. Va a ser una cámara con mucho peso político la que se va a armar a partir del 10 de diciembre. Y en este pelotón tenemos a Sergio Massa, Julio Cobos, Armes Biner y a Elisa Carrió, que no ocultan sus aspiraciones de volver a ser candidatos nacionales en la próxima elección. Dos de ellos, de hecho, Massa y Biner, probablemente se estén enfrentando, no ellos personalmente, sino sus bloques, por la repartija de cargos que va a haber en la Cámara. Se sabe que Julián Domínguez va a seguir al frente de la Cámara de Diputados, que Norma Abdala Matarazzo probablemente sea su vicepresidenta. La segunda vicepresidencia queda para la UCR y habrá que ver qué pasa con la tercera minoría. Massa está sumando bastantes diputados, quiere pelearle al FAP de Hermes Biner. El oficialismo ahí quiere tallar también, así que vamos a ver qué pasa. Otro grupo de diputados que entran a la nueva Cámara que se conformará el 10 de diciembre son los exgobernadores. ¿Qué significa que haya tantos exgobernadores en diputados? A ellos se les suma, claro, Julio Cobos, que estaba en el grupo anterior. Que va a ser una Cámara con figuras que conocen mucho de la rosca política, de la interna, figuras que saben construir. Así que vamos a tener que estar atentos a lo que hagan Brizuela de Moral, Schiaretti, Obey, Das Neves, el propio Rosas. Cada bloque, tanto el Frente para la Victoria como los bloques de la oposición, van a tener figuras de peso dentro de esta nueva Cámara de Diputados. Y el tercer grupo, quienes son, son los que renuevan, los que continúan en la Cámara de Diputados, los que le garantizan, sobre todo al kirchnerismo, la continuidad en la defensa de las políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con claramente Carlos Kunkel y Diana Conte a la cabeza, que son dos espadas legislativas del kirchnerismo. A ellos se le suman también Héctor Recalde por el oficialismo y Margarita Stolvice, Ricardo Alfonsín y Felipe Solá por la oposición. Todos diputados con mucha experiencia parlamentaria. Así que el Congreso que viene la verdad que promete y hay que estar atentos a lo que pase allí. Clarísima, Noelia, como siempre con los datos que vienen en la agenda legislativa. Pero ahora vamos con más economía real. Te habíamos prometido, por un lado, a Miguel Ponce, que está a mi derecha. Miguel es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Y uno de los hombres que más sabe respecto de qué importamos en la Argentina. Y a mi izquierda está Lino Estefanuto. Lino es presidente de la Cámara de Fabricantes de Motos. ¿Cómo estás, Lino? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a Cronista TV. Muchísimas gracias. A ver, arrancamos por vos, Miguel, con una pregunta que tengo y que está vinculada con si son los malos de la película. Porque últimamente, cuando se habla de importaciones, se habla de faltante de dólares. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mito? Yo creo que, por suerte, esto ha ido variando en el concepto general de la población. Durante mucho tiempo estuvimos en soledad reclamando por aquellas cosas que se demoraban, los faltantes. Y la realidad ha ido llevando que, en este momento, la principal preocupación que tiene la industria, de hecho, la Unión Industrial Argentina ha colocado como su primer reclamo, la necesidad de que los insumos lleguen en tiempo y forma. ¿Insumos para la gente que está en la casa es lo que falta para producir lo que uno consume? En efecto. Y esto tiene que ver con el carácter de la matriz de importación en la Argentina. Arriba del 82% de lo que entra al país está destinado a la producción. Son bienes de capital, partes y piezas, insumos industriales en general. Y esto, me parece que, por suerte, ha quedado demostrado de que no solo no éramos los malos de la película, sino que la economía real del país no puede funcionar si no hay importación. La principal proveedora de la industria argentina es la importación. Y esto, me parece que ya a esta altura no lo pone en duda nadie. Lino, cuando uno habla de motos, era una de las industrias vedettes, la de autos, también la de barcos, que han tenido un buen desempeño durante los últimos meses. Y de pronto aparece un impuesto que empieza a cambiar el mercado. Efectivamente. El impuesto este, que es el impuesto interno, que todos conocemos hace muchos años, se ha aplicado de una manera bastante fuerte. Es decir, el impuesto se ha aplicado a todo lo que es automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves. Un impuesto que se trata en el Senado mañana, pero todavía no es efectivo. Ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y apareció, digamos, un impuesto con una tasa altísima, es un 50%, pero hay que dejar bien claro que el 50% no es un valor agregado, sino que es del precio de venta al 50% es impuesto. Quiere decir que... ¿Precios para motos de lujo exclusivamente o para las de venta? Bueno, en realidad se fijó un tope que es bajísimo, que es 22.000 pesos, y que de alguna manera eso agarra a todas las motos de la línea mediana-baja. Es decir, agarra a motocicletas, que sería el segundo nivel, cuando uno empieza con un ciclomotor, 10.000 pesos, 15.000 pesos una motocicleta para trabajo mínima, y cuando necesita cambiar esa motocicleta, tiene que saltar una motocicleta que ya se va fuera del alcance del trabajador. Miguel, cuando vamos a las importaciones, durante el último tiempo se habló de faltantes por declaraciones juradas que tenían que hacer los importadores y que se trababan, hubo faltantes medicamentos y de algunos rubros. ¿Hoy cómo estamos en esos términos? Bueno, estamos en una situación en la cual hay todavía una cantidad de situaciones no resueltas, de declaraciones juradas anticipadas de importación demoradas, demoradas en su aprobación. ¿Y hoy sigue Beatriz Paglieri como la responsable? Claro, Beatriz ya estaba, Beatriz continúa, vamos a ver si el rol que cumplía Moreno en el tema de la aprobación de las declaraciones juradas lo termina ejerciendo costa o hay algún tipo de traslación a Moreno, no podemos hacerlo hoy este análisis porque acaba de asumirlo, ¿cierto? Pero nosotros habíamos planteado públicamente que hubiéramos querido que el secretario Moreno, antes de retirarse, dejara aprobadas todas las declaraciones que están pendientes, hechos que seguimos reclamando, pero para no dejarle una herencia de entrada a costa que tenga que resolver este tema pendiente. Pero lo que sí nos interesa es que sea el sistema de administración del comercio exterior que vaya en definitiva a primar a partir de ahora, haya reglas claras, reglas escritas, se achiquen las arbitrariedades y el importador, el fabricante, el industrial tenga claras las reglas de juego que hagan que ni las pymes exportadoras del interior del país sufran, ni el hombre común o el importador común tenga por qué estar con demoras que no tienen que ver con su accionar, sino que tienen que ver con esta otra situación que analizabas con Alfonso en la mesa anterior. Lino, hablando también de puntualmente las motos, Cristiano Ratazzi, cuando nos referíamos al tema de los autos, decía, se vienen aumentos del segmento medio de hasta el 85%. En las motos, ¿va a haber incremento de precios? Es así, exactamente. Como decía antes, el 50% del impuesto, que es la tasa, la alícuota más alta que se aplica, es de arriba hacia abajo. Es decir, directamente cuando vos vendés una moto, la mitad se lo tenés que pagar a la FIP. Es así directamente. O sea que de abajo hacia arriba, salvo el IVA, que no está grabado por este impuesto, representa un 82,6% para ser exacto. ¿Y les pasó como a los automotrices y a los concesionarios que la gente empezó a ir así en hordas a comprar motos antes de que salga el impuesto? ¿O es un mito también? No, bueno, en el caso nuestro no pasó eso. Realmente no ha pasado eso porque de alguna manera todavía no está implementado, si bien estamos casi seguros que se va a implementar, además de todo el esfuerzo que estamos haciendo para que se revea un poco el tema, porque esa tasa, esa alícuota, que además produjo una diferencia sustancial entre los distintos sectores de la economía que fueron alcanzados por este impuesto. Por ejemplo, los automóviles tienen distintas escalas. Tienen una escala del 30%, que empieza en los automóviles de más de 170.000 pesos, y una escala del 50%, siempre hablando de la escala nominal, más de 210.000 pesos. En el caso de las embarcaciones, el primer nivel, o sea que están liberados hasta 100.000 pesos, y empiezan a tributar a partir de 100.000 pesos el 30% de este impuesto interno. Y cuando llegan a 170.000 pesos, entonces la escala pasa a tributar el 50%. Es decir, hay dos niveles. En el caso de las motos, no. En el caso de las motos hay un solo nivel. Comienzan en 22.000 pesos y automáticamente pasan al 50%, que es el 100. Yo quiero ganar lo de él, porque acabo de llegar de Brasil, de unas reuniones. Contanos, estuviste en Brasil y allá se habla de la salida de Moreno o no. Se habló, yo diría más que nada, de la expectativa de la etapa que viene, en un marco más amplio de análisis que tiene que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero en relación a lo que contaba él, hay una gran preocupación en el sector, digamos, automotriz y el de la moto, pero en este caso los que lo hicieron explícito fueron los sectores vinculados a la industria automotriz. Estaba la representación de Córdoba, donde también es sede del tema automotriz, donde se decía, a ver, Argentina-Brasil, el complejo industrial automovilístico de Argentina-Brasil, acaba de desplazar a Alemania del tercer lugar en la producción de automóviles en el mundo. Es decir, que en este momento la producción de automóviles en el mundo es Estados Unidos-Japón y luego Argentina-Brasil. Por lo tanto, toda la medida que se tome en relación a estos temas genera mucha sensibilidad. De hecho, ha sido la locomotora de la recuperación industrial de Argentina en la última década, yo diría. La preocupación que está habiendo es precisamente esto, de qué manera se vuelven a generar condiciones para favorecer la inversión. Y un tema que preocupaba mucho es el incumplimiento de Argentina en términos de los tiempos y los plazos para la elaboración de las cuatro listas a las que hay que llegar de acuerdo en términos Mercosur para el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Argentina el otro viernes anterior ha presentado una sobre cuatro. presentó la de artículos que entrarían sin... Pero Miguel, en términos de restricciones convengamos que Brasil tampoco es una carmelita. Absolutamente, y ellos mismos lo reconocen. El planteo es en relación a extra zonas. Ponernos de acuerdo en el tema servicios, ponernos de acuerdo en el tema inversiones y ponernos de acuerdo en el tema compras gubernamentales. Estas tres listas Argentina no las presentó y esto tiene que ver con el rol de la Cancillería y nos parece necesario que este nuevo rol que resolvieron jugar los sectores privados y productivos de ambos países para presionar luego de ponerse de acuerdo a las autoridades de manera tarde acelerar es un punto de inflexión en el trato entre nuestras naciones. Si tuvieras que ponerle un título a la salida de Moreno, a lo que te decían en Brasil, ¿cuáles eran los 140 caracteres con los cuales se referían a Moreno? Que nos interesa muchísimo el futuro en términos de que haya reglas escritas y que vuelva la previsibilidad en lo que tiene que ver con el comercio exterior y que lógicamente se normalice el tema con Brasil. Es un tuit extendido, pero vale. Vamos a cortarlo. Dino, volviendo al tema de las motos, cuando uno mira la industria, vienen creciendo en cantidad de plantas, vienen creciendo en cantidad de empleos, ¿esto se va a revertir a partir de ahora? Sí, muy probablemente. Nosotros hace dos años en el mercado había 40 o más jugadores que eran importadores puros. A partir de una política de industrialización que por supuesto CAFAM siempre estuvo de acuerdo porque si no hay industrialización, no hay país, empezamos a transformar los importadores en fabricantes. Los que no entraron en esa metodología de transformarse de importadores a fabricantes se fueron extinguiendo. Hoy CAFAM representa al 100% de los fabricantes que hay en Argentina, que en este momento son 21 empresas. Las 21 empresas representan el 98 o el 99% de las unidades que se venden. ¿Cuántas unidades van a estar afectadas por el impuesto? ¿Qué porcentaje? Por el impuesto van a estar afectadas en un primer momento, porque como decía Alfonso, el valor del dólar comercial va subiendo día a día y al mantenerse fijo los 22.000 pesos, van entrando cada mes, van entrando 3 o 4 modelos nuevos que se incorporan a pagar ese impuesto. Por consiguiente, en este momento la cantidad son 114 modelos que ingresan al pago de este impuesto y aproximadamente se van a sumar 3 o 4 modelos. En un principio, la cantidad de modelos calculamos que van a ser en el orden del 20% del mercado y dentro de un año, con esta extrapolación del aumento que hay en el dólar, calculamos que va a llegar al 50, 52% de las unidades que se venden en el país. En el caso de los autos, el dato que hay actualmente es el 70% del total de los vehículos, de acuerdo al número que dieron los fabricantes, estaría afectado por esta medida. Miguel, volviendo un poco a la realidad de los importadores y a la situación que se vive, ¿vos crees que se va a terminar esta dejada y las declaraciones que hay que hacer como trámite para importar? No tenemos información, sería irresponsable de nuestra parte opinar al respecto, porque todavía no hay ni nueces ni ruido. ¿Pero para ustedes sería necesario o no? Nosotros entendemos que el sistema de administración de comercio exterior y la valoración de información anticipada que se aplica en otros lugares del mundo, si es llevado de manera adecuada y con reglas escritas y con reglas de juego que todo el mundo conozca, no debiera interferir en la actividad productiva ni en el abastecimiento del mercado interno de la población. Miguel, Lino, muchas gracias por haber venido aquí y al Cronista TV. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes les pido que me acompañen, porque tenemos un informe preparado que tiene que ver con prioridades, prioridades de los empresarios, prioridades que pueden afectar a tu economía y que puntualmente están relacionadas con la agenda que viene, esa agenda que todos queremos conocer y que pocos podemos conocer, pero que los empresarios ya plantean. Primero, el top 5, los 5 problemas que identifican los empresarios como las cuestiones que tiene que ocuparse es el gobierno en el corto plazo. Inflación te afecta a vos, empresarios, sindicatos, a todos por igual. Aumento los costos, algo que por ahí no se ve, pero sí lo ves en los precios finales con los incrementos que tenés en las góndolas cada vez que vas al supermercado, que compras un medicamento o que lo sentís en el precio final, que es por lo que se habla ahora de cadena de valor. La palabra o la frase que tenés que conocer es cadena de valor, que es de lo que va a hablar Kicillof, de lo que va a hablar todo el gabinete en el corto plazo. Cepo al dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Aumenta, baja, tengo una obra, tengo que vender los dólares, ¿qué hago? ¿Los vendo ahora? ¿Los vendo después? En realidad, la política que tiene el gobierno en este sentido es tratar de acercar el dólar paralelo al dólar oficial, es decir, tratar de bajar la expectativa para comprar dólares, ese dólar que estaba a 10 pesos y que ahora quieren bajar. También, récord de presión impositiva, los impuestos, los vivís todos los días en tu casa, en los distintos segmentos se viven estos impuestos, e inseguridad jurídica, algo que afecta principalmente a los empresarios. Esta es una parte del capítulo, el top 5 de los problemas que tienen que ver con el empresariado. También tenés los sueldos. ¿Cuánto van a aumentar los sueldos el año que viene? 6 de cada 10 empresarios dicen que van a aumentar cerca de la inflación y que inflación toman 20 al 25%, con lo cual tu salario debería incrementarse en torno a eso de acuerdo a la visión de los empresarios. El dólar, ¿cuánto creen los empresarios que va a estar el año que viene? Entre 6,33 y 9 pesos. Hablamos del dólar oficial. El rumbo de la economía, todos creen que tiene que haber cambios, cambios que se empezaron a producir y que hoy los vivís en el cambio de gabinete. Y también, el otro dato es, ¿qué creen los empresarios que va a pasar con el cepo al dólar? 9 de cada 10 empresarios dicen que no se va a eliminar en el corto plazo el cepo al dólar. Desde el gobierno están trabajando para tratar de revertir esta percepción porque genera más demanda del dólar paralelo. Otro de los puntos que tenés que conocer es cuáles son los cinco funcionarios claves para los empresarios del gobierno de Cristina. Primero, ninguno y Guillermo Moreno. Esto fue lo que dio a la encuesta que hicimos en el cronista. Segundo, Florencio Randazzo que ganó protagonismo con todo el tema vinculado con los trenes, con también las malas noticias y buenas noticias que se han generado a partir del sector ferroviario. Más malas que buenas, cabe aclararlo. Lino Barañao, Ministro de Ciencia, bajo perfil a la técnica, pero también uno de los hombres que representa para los empresarios uno de los cinco funcionarios del año. Cristina Fernández de Kirchner le empató a Daniel Scioli, paradójicamente, en este ranking. Y último, en el Top 5, aparece Axel Kicillof. Cabe aclarar, cuando se hizo la encuesta todavía no había sido nombrado Ministro de Economía y marcaba un retroceso respecto al año pasado donde fue el funcionario del año de acuerdo a los empresarios. Por ahí viene el Top 5 también de funcionarios de acuerdo a los empresarios. Pero ahora vamos a la mesa. Estamos con Nacho Federico. ¿Cómo va Nacho? ¿Cómo está José? Es de la casa. Ya lo estamos esperando. Tenemos el vino. La picada, el vino, todo. ¿Tomaron vino o no tomaron? Sí, yo lo probé. Lo estuvimos probando. ¿Tomaste? ¿Te gustó o no? Sí, muy rico. Bueno, Norton Reserva Malbec es uno de los vinos premium argentinos más exitosos del mundo. Fue elegido en dos oportunidades como vino Top 100 del mundo y hace seis cosechas que tiene reconocimientos internacionales. Es elaborado por el recientemente nombrado mejor enólogo del mundo Jorge Ricchitelli. Así que... Te cuento que tenemos televidentes que piden por Twitter un sorteo del Norton cada lunes. No estaría mal, ¿no? No, no estaría mal. Se puede. Yo me anoto en el sorteo. ¿Te anotás en el sorteo? Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Te anotás? Bueno, ¿qué tenés vos Nacho para contarnos? Bueno, como adelantaste hoy al principio, hoy vamos a contar quiénes son las personas más influyentes de la Argentina según un estudio que realizó el cronista entre más de 200 CEOs y presidentes de empresas de la Argentina. ¿Hay sorpresas? ¿No hay sorpresas? Se podría decir que tiene algunas consistencias y muchas sorpresas. A ver, contanos. La primera es una consistencia. El primer lugar lo ocupa Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, el cargo, la bala. Digamos, atrás están las urnas, un 54% de votos en 2011. O sea, la salud no afectó en términos de influencia. La salud no afectó en términos de influencia. Volvió, volvió con Simón, el perro bolivariano, volvió con cambios de gabinete. Volvió con todo. Volvió con todo. Y eso le dio también la sensación de que tiene el timón otra vez en sus manos. En segundo lugar aparece la primera sorpresa, una novedad absoluta para el ranking, que es el Papa Francisco. Como Bergoglio, como cardenal, no estaba ni en el top 25, digamos, ni en los 25 primeros. Y de pronto arrancó como número 2. De pronto arrancó en el número 2. Es Papa, es argentino, es lógico, pero también por su manera de gestionar, digamos, la iglesia, por decirlo de alguna manera, su paso por Río de Janeiro, este acercamiento, digamos, al evangelio, a los pobres, las frases punzantes. Y claramente su injerencia en política argentina, porque varios artículos del Código Civil, por ejemplo, fueron retocados. Modificados por él. No sé si por él, pero hubo ahí. Exactamente, en lo local también se empieza a ver ya, digamos, la influencia del Papa Francisco. ¿Quién está tercero? Vamos con el tercero. En tercer lugar está Sergio Massa, que también entra directamente tercero, antes no estaban ni en los 20 ni 25 primeros. Efecto de elecciones. Efecto de elecciones, puramente. 100%, más de 12 puntos, y como decía Noelia recién, entra en la carrera directamente a 2015. Y también ya en los hechos se vio que Daniel Scioli tuvo que llamarlo tal como admitió para lograr que se le apruebe el presupuesto. ¿Quién sigue en el cuarto puesto? Daniel Scioli, que tuvo que recurrir a Sergio Massa, como decimos. Acá Daniel Scioli tiene de particular que subió 4 puntos. Lo vapulearon toda la primera mitad del año, durante la segunda mitad del año apoyó Insaurralde, el gran perdedor. Él en el establishment crece. Digamos, alguna vez fue el candidato, se habló siempre de los empresarios, todavía está ahí. Ahora tiene una ardua lucha con el resto de los gobernadores del PJ, también como explicaba Noelia, sobre todo con Capitanich, que escaló varias posiciones. Top 5, ¿quién lo completa? Guillermo Moreno, el funcionario del año. Pero se fue de Moreno, ¿qué hace Nacho que trae a Moreno? Moreno se fue, pero todavía no se había ido cuando se hizo la encuesta. Así que acá lo tenemos, cayó dos puestos, eso sí, o sea, los líderes de opinión ya veían esta ida de Moreno, por decirlo de alguna manera, pero sigue estando, digamos, empató con ninguno, como dijo José, sigue estando ahí. Y además, supongo que a pesar de que se fue, por algunos meses los efectos de sus decisiones todavía continuarán impactando. Seguro, lo explicaba también Alfonso Prat-Gay, algunos buenos, sobre todo malos, decía él, digamos, de la gestión, el eco de Moreno que queda por bastante tiempo. Nacho, y en una línea también, otro tuit que te pedimos, ¿quiénes son el resto de los cinco? El resto de los cinco, Jorge Lanata, el primer periodista que aparece en el ranking, le sigue Macri, que cae tres puntos, pese a haber ganado las elecciones, Lionel Messi, que ganó el botín de oro con 46 goles en la última temporada. Te gusta que aparezca Messi. Sí, me parece. Y el Mundial lo pone en el centro de la escena también. ¿Y quién más? Paolo Roca, primer y único empresario que ganó el premio también otorgado por Apertura el Cronista y Price a la trayectoria. Y por último, Zannini, que sube dos posiciones, también el hombre en las sombras durante la ausencia de Cristina se refleja en el ranking. No, ¿de cuál es tu dato? Bueno, tenemos nueva ministra de Seguridad. ¿Quién es? Contanos todo lo que queremos saber todo. ¿Quién es? Es la gran pregunta entre los pasillos de todos los edificios públicos de la Argentina. No era muy conocida hasta hoy, María Cecilia Rodríguez. Pero aparecen esos nombres, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Viste que en el kirchnerismo el que suena, suena. Si te dicen que vas a ser ministro, quedaste afuera. yo te diría que no te prepares porque lo más probable es que no seas. ¿Y sonaban muchos antes? Sonaban, pero ella no, ella nunca. Así que hoy fue presentada como nueva ministra de Seguridad. Luego la renuncia de Puricelli, claramente, es una victoria de Sergio Berni, el hombre fuerte en seguridad desde hace ya casi más de un año, te diría. Así que, bueno, no va a comandarle los papeles del ministerio, pero es una persona que claramente le reporta. Trabaja con Berni, hace muchísimo. Conoce mucho el ministerio, ya ha trabajado en el ministerio de seguridad, conoce la interna. Hoy hablaba con un ministro del gabinete nacional que la conoce y que me decía que tiene mucha personalidad, que su gestión no va a pasar desapercibida. Así que, vamos a ver qué podemos esperar de la nueva ministra de Seguridad. Y hay varios tapados en el gabinete. Por eso, nosotros también lo que te preparamos es quiénes son y cuáles son las prioridades del nuevo gabinete económico. Primero, quién puede aparecer entre los hombres como los que van a tomar decisiones, nada más y nada menos que Axel Kicillof. El ministro de Economía. El ministro de Economía, un hombre que por ahí lo tenías de antemano, que venía formando parte de la agenda, que también fue y estudió en la Universidad de Buenos Aires y que se plantó desde otro lugar en las reuniones que ya tuvo con funcionarios y también con empresarios. La prioridad de él pasa por dos cuestiones, reservas y dólar. Pragmatismo. Pragmatismo puro, que no era lo que uno tenía como... Lo esperable, digamos. No, por eso le pusimos misión, dólar, gabinete y reservas. ¿Por qué gabinete? Porque tiene que cohesionar un gabinete económico que estaba licuado, era un conjunto de internas más que un gabinete, por eso es que Axel Kicillof ahora está con esas tres prioridades. También hay otro hombre más desconocido y que forma parte de la agenda, pero que también tiene en su marco sus prioridades y en este caso puntual te hablamos de dos personas claves. Una que es Augusto Costa, que asumió en el día de hoy como el nuevo secretario de Comercio, reemplaza, como le decíamos, a Guillermo Moreno, tiene un tono distinto y de hecho el objetivo de él es cambiar el estilo Moreno y aplicar la frase cadena de valor. Una pista para los que nos están mirando, el primer blanco van a ser los supermercados, así que estén atentos porque ya han estudiado su cadena de valor y tienen el dato de cuál es la rentabilidad que deberían tener y cuál la rentabilidad que hoy tienen. Primero fue la supercar, la supercar... Bueno, claro, ahí Moreno intentó, intentó con los supermercados, nunca tuvo éxito. Se extinguió, se extinguió la supercar, pero... 2.000 plásticos emitió, ¿no? Sí, nada, 2.000, ¿te acordás que hablaban de 400.000? No, ni hablar. Y 2.000 no es una emisión muy buena para Guillermo Moreno en su momento y ahora el desafío es para Costa. Y también hay otros funcionarios, lo tenemos a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, uno de los hombres que tiene como prioridad la recaudación, seguro Hernán nos va a contar en detalle la recaudación en alza que hubo aquí y el objetivo, el nuevo objetivo es menor evasión en dos sectores claves. ¿Cuáles son los sectores? Cerealeras, donde se empezó a hablar de los 2.000 millones de dólares y también el otro de los sectores que tiene mayor evasión y que puede ser vinculado con los supermercados es el de consumo. Va a haber más inspecciones vinculadas a consumo, así que hay que seguir muy de cerca a Ricardo Echegaray. Pero ahora tenemos títulos. A ver, vamos a ver. Tenemos títulos con quién? ¿Quién es el hombre de los títulos que siempre está en el diario y que nos tira el diario de mañana? Hernán Degoñi. Hernán, ¿estás por ahí? Estoy acá con la etapa ya, por supuesto. ¿Cómo viene la etapa de mañana? Mirá, espero, no sé si va a ser tan, vamos a tener el mismo suceso que con la de hoy que fue muy, a ver, creo que atendió Capitanich la primera de tres preguntas del día, dos eran por la etapa del cronista, ¿no? Rebotó por todos lados. Y por la posibilidad de que la CGT reclamara que el aguinaldo que fuera ganancias. La de mañana va a decir esto, achican a 50% la brecha entre el dólar oficial y el blue, pero persiste la salida de reservas. El dato, como les adelanté, es que hoy cerraron en un nivel por debajo de los 31.000 millones. Datos para ilustrar el día de mañana, Juan Carlos Fábrega designó a dos directores en el Banco Central, dos hombres que le responden. Esto es una novedad. Hasta el momento no sabíamos cuál iba a ser su rango de influencia. En el último caso habían incorporado uno que era amigo de Capitanich y otro de Kicillof. Ahora él tiene dos más. La cumbre de la UIA de hoy, empresarios piden mayor flexibilidad para importar. Algo de lo que comentaron ustedes recién con la charla de los representantes del sector automotriz importador. Moreno procesado por la causa de la multa a las consultoras. Fue una despedida que le dedicó la justicia hoy en su último día ya digamos en su primer día fuera del cargo y el dato que mencionabas la inflación 21% de aumento no está mal pero es una desaceleración. Es el aumento más bajo desde septiembre de 2012 y claro está por debajo del nivel de la inflación anual. Bárbaro Hernán nos reencontramos la semana que viene ¿te parece? Obviamente. Un abrazo. Noelia vamos con otro de los títulos de mañana el Senado impuestos el Senado bueno lo estabas charlando recién te doy un dato mañana se trata en comisión el quinerismo tiene el número para dar dictamen a este proyecto que ya viene con media sanción de diputados así que si el Senado lo aprueba se convierte en ley pero el oficialismo si lo quiere tratar este mismo miércoles necesita de la colaboración de la oposición porque el dictamen no va a tener los siete días reglamentarios así que necesita los dos tercios de la cámara para avanzar ¿qué dice la oposición por estas horas? No hay que des ley vas a tener que esperar así que bueno mañana nos vamos a enterar definitivamente si esto es así pero por ahora la oposición parece que no le da los dos tercios y el gobierno va a tener que esperar una semana más para lograr este impuesto Noe Nacho te doy un último dato de Axel Kicillof que nombrabas en el ranking cayó ocho posiciones es una de las caídas más importantes estuvo cinco hoy está trece Mirá vos fue antes el estudio del nombramiento y ahora la presidenta lo devolvió al juego tras nombrarlo Bueno muchos datos esperamos que se lleven de esta noche de Cronista TV la semana que viene ya está de nuevo Fernando González conductor de Cronista TV como siempre acompañándonos lo hemos extrañado en el día de hoy efectivamente y nos reencontraremos el lunes si Dios quiere con todos ustedes hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad telefónica Mondeliz International creamos deliciosos momentos de alegría todos los días disfrutas nuestras marcas Milka Oreo Tang Terrabusi Cadbury somos líderes mundiales en caramelos galletitas chocolates y bebidas en polvo Mondeliz International Aceitera General de ESA una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia Nuevo Toto Bingo un juego con mucho mucho más más posibilidades más premios más fácil de jugar más fácil de ganar y a solo 7 pesos Bingo En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate un compromiso ambiental con la naturaleza un compromiso con vos Toyota líder mundial en movilidad sustentable Banco Macro y Aerolíneas Argentinas se unen para que sigas sumando beneficios con las tarjetas de crédito macro podés adherirte al programa Aerolíneas Plus para que los consumos de todas tus tarjetas también sumen millas y puedas viajar a donde quieras Banco Macro tu banco cerca siempre Shell desde 1914 continúa ofreciendo un futuro con energía para los argentinos Nuevo Peugeot 4008 Skate in Style Laboratorios Vago Ética al servicio de la salud de Musimundo llévate todo eso que te falta todos los días con las tarjetas de crédito de todos los bancos aprovecha 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados o llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés Musimundo parte de tu mundo ús mío 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 más mil hija mío mío Gracias.